Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades cómics de febrero. Comenzamos. En esta primera semana en Panini Comics llega a los clásicos La Espada Salvaje de Conan, Conan el Libertador con un precio de $339 pesos y recopila The Savage Sword of Conan del 49 al 52. Así es, ya llegamos a más de 50 números recopilados en La Espada Salvaje de Conan. También para esta primera semana llega Star Wars volumen número 6 con un precio de $209 pesos y recopila Star Wars del 31 al 36. ¿Lo están siguiendo? Dejenos sus comentarios. En lo que es Marvel Panini Comics llega de Amazing Spider-Man a su volumen número 12 con un precio de $79 pesos y ya están anunciando Spider-Man Blue. Llega el volumen número 4 de Avengers Salvajes, el Rey de Negro, ya entra en la etapa de Killing Black, recopila Savage Avengers del 17 al 22, cada vez más cerca del final en esta historia. Llega Avengers de sonidos en el formato Marvel Mods G con un precio de $399 pesos y recopila Avengers del 500 al 503 y Avengers final número 1. También llega el Capitán América, el Centinela de la Libertad con su título llamado Revolución, recopila Capitán América número 0 y Capitán América Centinela Liberty del 1 al 6. Lo van a seguir, ya lo estaban esperando, déjenos ahí sus comentarios. Bien, DC Panini, esta primera semana llega Justice League vs The Legend of Super Heroes, tiene un precio de $229 pesos y recopila los 6 números de esta historia. Lo van a comprar, se ve interesante. También llega Batman Venom, un clásico de Dennis O'Neill, tiene un precio de $339 pesos, es hardcover, recopila Batman Legends of the Dark Knight del 16 al 20 de 1992. De Mission Spider-Man llega su volumen número 12, este contiene dos ejemplares, uno correspondiente al Spider-Man con The End of the Spider-Verse de Dan Slott y el segundo ejemplar que contiene es un Spider-Man que se cruza con Hellfire Gala, próximamente la reseña. En cuestiones de manga, pues llega de DC Comics el Batman and the Justice League, ya es el volumen número 3, chavos, no se lo pierdan, precisamente la reseña. Pues coméntenos amigos y recuerden que si van por sus cómics a puestos de revistas, Panini Points, Zambors o Liverpool o alguna otra tienda que venda cómics de Panini, protéganse, cuídense y si tose no estornudan, se tapan como Batman, se la van las manos como Fonso Pilato, se desinfectan como Joker, se hablamos como en Wakanda. Cuídense mucho amigos. ¡Gracias!